Lamentablemente a nivel patín y natación nos reconocen más en Buenos Aires que en Neuquén. O sea, acá nosotros tuvimos una campeona del mundo y fue la familia a recibirla. ¿Qué es lo que pasa acá? En Neuquén no hay identidad deportiva. Del Potro salió campeón y fue todo Tandil a buscarlo. Acá salió campeón, bueno, ahí Lincoln salió en el 2001, después volvió a salir Victoria Rodríguez López, estaban los padres, la madre, el presidente de la federación y el presidente del club. O sea, cuatro personas. O sea, vos decís, semejante esfuerzo, salir campeón del mundo. No se sale todos los días. Bueno, Agustín Hernández salió campeón sudamericano en natación que nunca existió en la natación acá. Y más ahora que hay más piletas. Hoy vos vas al médico y te mandan al psicólogo a nadar. La mayoría de la gente de Neuquén no sabe nadar. Hablamos siempre de los referentes que son los que llenan hasta el procederio. Y atrás hay muchos deportistas que aspiran ser algo o mantener su estado físico de salud. La familia que lo atiende, que lo responde. Porque sin la familia atrás no hacemos nada. Y lo lindo cuando vos vas a la hora de escuelitas es la cantidad de tíos, abuelos, primos. Y cada vez que hacemos una convocatoria, porque hay un encuentro de escuelita, una competencia, vos ves la familia. El otro día se dio que jugaba el partido Brasil-Chile. Justo hicimos un torneo de patín, de escuelita. Te digo, por audio, felicitamos a los padres porque parece que no, pero somos tan futboleros. Que había que reconocer el esfuerzo de los papás y mamás, sobre todo papás, aunque también hay mamás fanáticas, de estar ahí. Y yo por audio les comentábamos el resultado para que siguieran por lo menos de oídos el resultado. Pero la tentación es estar en casa. Pero estar ahí con el frío, con los chicos, inclusive en la cancha de la hora hacíamos hockey. Hicimos torta frita y no alcanzaron ni a la mitad de las competencias. Y eso que advertimos que iba a haber gran consumo. O sea, la familia está atrás. Y si bien hay referentes importantes, como decía el Mayra Aria, Agustín Hernández, Agustín Garcés, potían muchos nombres y me olvidó de muchos más, están los otros que acompañan a los equipos y que siempre están. No porque van a ser las estrellas del planeta, sino porque van a ser las estrellas de la familia. Y de la familia Chocha es salud, no es calle. Porque aparte siempre hacemos hincapié en el estudio. Estudio, familia. Cada vez que representamos a Neuquén, a Altabarda, a la provincia, hacemos diferencia porque tenemos un buen comportamiento, nunca lo dejamos solos. Son delegaciones que realmente no pasan inadvertidas. Gracias. Gracias. Gracias.